En Paraguay yo dejé a mi madre tan feliz Me cuentan que ya no es aquella misma de ayer En su cabello han ido inviernos de soledad Mi padre también se fue, no le dejó ni un adiós Ahora sola y sin fe me recuerdan su dolor Al ver la luna brillar parece que oigo su voz Mi hijo cuídate más tan lejos de mi querer Me siento cansada ya para seguirte esta vez Paraguay yo dejé a mi madre tan feliz Hay ven un pecuñar horriete Y ya que me muro ti Y ya te va mando a ser uave y oje yo Y ya te va mando a ser uave y oje Y ya te va mando a ser uave y oje Y ya te va mando a ser uave y oje Y ya te va mando a ser uave y oje Y ya te va mando a ser uave y oje Si me permiten A la izquierda de la pantalla Jesús Franco Santa Cruz Él es requintista Tiene 18 añitos Es un ganador Uno de los ganadores del Festival del Tacuare En el año 2014 En el medio está Acabamos de escuchar la preciosa voz Belén Belén Benítez 18 añitos Es ganadora también como solista Y dúo del Festival del Cuapa y San Lorenzo El año 2012 Sí Y de varios otros festivales Y tenemos también a Marcelo Romero Marcelito tiene 15 añitos Marcelo tiene 15 años Segunda voz y guitarra Ganador también del Festival del Tacuare En dúo trío año 2010 Y Festival del Pacaraí como solista Y en dúo Y tenemos el gusto de poder contar con ustedes Gracias chicos por estar aquí en esta En este intento de llevar una serenata En este horario a la gente